Evidentemente, una de las revelaciones más importantes el día domingo en Los Dominicales lo trajo contracorriente de Willax con este documento que entendemos y está en manos del Ministerio Público que es el decreto, el decreto que iba a materializar el golpe de Estado que el 7 de diciembre, miércoles 7 de diciembre, cerca del mediodía, el expresidente Pedro Castillo quiso dar y donde claramente se señala el cierre del Congreso y una convocatoria a elecciones que según el decreto, o posible decreto, se iban a realizar el día de ayer, el 4 de junio Estamos con el doctor Alberto Borea, abogado constitucionalista y miembro de la Comisión Consultiva de la Presidenta Ina Boluarte. Doctor Borea, ¿cómo está? Muy buenas noches Rebaja tus cuentas.com, abre puertas donde otras se cierran Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria Empieza este viaje hacia el éxito Qué gusto estar en tu programa, Omar, tiempo que no conversábamos Así es, pero le quería preguntar, a ver, este documento que se ha encontrado en Palacio de Gobierno que publicó Contracorriente, ¿complica la situación del expresidente Castillo que está justamente hoy preso con prisión preventiva, acusado de rebelión y conspiración? Bueno, es una prueba más sobre lo que fue un hecho evidente en consecuencia, en tanto que él dio un golpe de Estado y no es que se materializa con este documento, él materializa es decir, lleva a cabo el golpe de Estado en el momento en que comienza a hablarle al país convoca al Canal 7, se pone la banda presidencial llama a los ministros o a sus ministros y nos dice a todos que nuestro sistema democrático se puede ir a la basura porque él va a legislar por decretos y que en consecuencia, además, va a reorganizar pues cómo no va a hacer eso el Poder Judicial, el Tribunal Constituyente, él mismo era entonces, eso no tiene nada que ver con la democracia en el momento en que él comienza a hablar del golpe de Estado se acabó cualquier protección de tipo democrático para ese ciudadano porque tú no puedes ser a la vez demócrata y dictador o eres demócrata o eres dictador y este papelito lo que hace es demostrar otra vez más una prueba más, no es que es la prueba sino es una de las tantas pruebas que efectivamente demuestra que él ya había abandonado el sistema democrático por lo que se ha dicho de su defensa es que lo de Castillo no fue un golpe de Estado sino un intento de golpe de Estado casi un mensaje, un deseo, un anuncio que finalmente no se concretó bueno, en primer lugar se concretó se concretó porque lo dijo o sea, se concretó porque puso en zozobra a toda la nación se concretó porque el Presidente de la República que no puede hablar ni sandeses ni tampoco sin responsabilidad no es verdad, o sea cuando uno, cuando un médico habla y te dice fulanito tiene cáncer no es que está haciendo un pensamiento está diciéndote un diagnóstico en el cual tú vas a tener o que desarrollar lo que te queda de vida buscar cómo salvarte de todas maneras tiene consecuencias entonces cuando una persona que además tiene responsabilidad porque el pueblo se la dio en día de la elección aunque sea con un exiguo margen él es responsable de cada uno de sus actos y de cada una de sus palabras y por lo mismo, por supuesto, que lo materializó mira, eso es como si fuese en la calle mañana a una persona que está caminando le roban un celular y el ladrón sale corriendo y a la cuadra lo detiene y él va a decir sí, pero yo en realidad estaba jugando porque yo ni siquiera pude ver la hora ni siquiera pude hacer una llamada ni siquiera pude comunicarme con nadie no escuché ni un tuit ni un tiktok sí pues, pero ya te robaste el reloj eso fue lo que le pasó lo que sucedió fue que el Perú reaccionó también como por ejemplo se reacciona cuando un ladrón es sujetado a la cuadra siguiente que sencillamente la continuidad del daño que allá había causado digamos, cesa en razón de esta captura él efectivamente desarrolló un golpe de estado que le salió mal eso es otro tema o sea, los resultados no fueron los que él quisieron pero hay un delito de mera actividad vamos a decir en la medida en que él dio un golpe de estado y además entiendo, doctor le da mucha más fuerza esta idea de que evidentemente se trató de una conspiración, de una rebelión donde participó más de una persona o más de tres personas en realidad porque, a ver, quién elaboró ese decreto iba en línea a lo que había ya declarado la periodista de TV Perú que dijo que la expremier Betsy Chávez le había comentado que esto se iba a ver reflejado justamente en un decreto así es, efectivamente mira lo que es la grandeza de las personas y la pequeñez de otros yo fui abogado de Jaime Salinas Cedó cuando en 1992 él insurge en defensa del orden democrático y Montesinos y Fujimori con el apoyo de Hermosa Río no nos olvidemos digamos, lo detienen eventualmente y lo envían a la prisión entonces, cuando yo llego a asumir su defensa le digo a Jaime bueno, Jaime, tú escoges hay tres sistemas de defender un caso como este lo que es el sistema del cinismo yo no fui, no supe nada el sistema de sí fui pero me arrepiento y el tercero de sí fui porque lo hice porque tenía que hacerlo y porque doy la cara mira tú qué diferencia entre un tipo que ve el país en grande y con coraje con estos pequeños seres que lo que han hecho es decir, no, no hice nada en realidad ninguno hizo y todos sabemos que Pedro Castillo no hubiese podido redactar no digo yo un decreto de esos no era capaz de redactar un párrafo de tres líneas ¿no es verdad? entonces, como tú señalas aquí ha habido comprometidas muchísimas gentes que sin embargo a diferencia de lo que sucedió con los héroes de noviembre de 1992 que se levantaron contra la dictadura de Fujimori con Jaime Salinas con los hermanos Obando con Lucho Soriano con Raúl Noblecía con César Carmona con César Cáceres con Carmona en fin con Ormeño Guapaya mira tú la diferencia entre Chávez Sánchez Torres y toda esta gente que todos zafan el cuerpo o sea mira tú la diferencia de calidad para enfrentar los hechos en que supuestamente ellos digamos estaban tratando de salvar a la República y sin embargo se salieron corriendo todos por las ventanas ¿no es verdad? Bueno y es interesante porque además lo que refleja ya no solo lo que sacó contracorriendo con este documento este decreto que ponía en blanco y negro lo que había anunciado Pedro Castillo el 7 de diciembre sino los audios que revela ayer cuarto poder de este asesor Alberto Nieves si no me equivoco donde empieza a hablar de que esto lo sabía mucha más gente que había unos celulares que se fueron dando unos celulares prepagos chips chanchitos como unos 90 que se meta el grupo de Bermejo Bermejo es otro que está callado en 7 idiomas es decir resulta que toda la lucuacidad se le ha ido al agua es decir se cayó completamente ¿te das tú cuenta la diferencia entre lo que es un ser que quiere a su patria y que quiere el desarrollo de su patria Jaime Salinas y todos estos que te he mencionado con estas personas que hicieron algo absolutamente indebido porque si no hubieran podido decir bueno lo hice por esto esto ya cae no es verdad y cuando les viene el tema de la responsabilidad todos saltan volando esa es la diferencia y eso es muy importante por eso es muy importante el documento que se ha encontrado ayer es una prueba más pero es muy importante porque además estando en blanco y negro hay gente que digamos un poco como santo tomás tampoco es que sea distinto santo tomás no quería creer que a cristo lo habían que esa persona que estaba ahí delante de ellos era cristo y quería poner el puño en el pecho y los dedos en las llagas no es verdad o sea eso es una actitud más o menos antigua pero lo que yo quiero decir es porque se la pasan como de valiente imagínate tú las actitudes de torres que eran actitudes más bien desafiantes matonescas ya ves tú ya ves tú como como los que tienen espíritu dictatorial nunca tienen el coraje de defender las cosas cuando les va mal el asunto ahora pero desde el punto de vista legal constitucional como se procedió ese día porque claro fue una situación totalmente sui generis nadie se lo esperaba como como se fueron dando los hechos muchos consideran además un error político el propio expresidente Pedro Castillo al considerar que no tenía los votos para protegerse de la vacancia pero el congreso de la república doctor procedió de acuerdo a la constitución en el sentido de vacarlo de la manera que lo vacó lo digo porque hay una defensa también del presidente que señala que para vacarlo como se le vacó con una vacancia exprés por un motivo que no era el que se había planteado en un inicio necesitaba no 87 votos sino más de 100 no mira el artículo 99 el texto del 93 también lo señalaba la carta constitucional de 1979 establece que corresponde en este caso a la comisión permanente en la carta anterior a la cámara de diputados acusar ante el congreso dos puntos al presidente de la república pero si un sujeto que es presidente de la república él mismo tira su condición de presidente de la república no cumple ni siquiera con el primero de los deberes que tiene que cumplir de acuerdo al artículo 118 inciso primero de ese texto que es cumplir y hacer cumplir la constitución los tratados leyes todo lo demás es decir se viola la constitución flagrantemente como lo hizo el 17 claro o sea él mismo hace lo que se llama en derecho un acto propio y un acto propio tiene consecuencias y no se puede huarecer en su acto propio en ninguna condición de esas para decir yo juego fútbol pero voy a empezar a agarrar la pelota con las manos y no me vayan a cobrar manos porque yo decido si juego con los pies o si juego con las manos eso no es así o sea o tú eres demócrata o tú eres dictador en el momento en que él comienza a hablar digamos hasta antes de que comenzó a hablar podía estar pensando digamos pero cuando manifiesta eso cuando el presidente de la república empieza a decir estoy dando un golpe de estado se acabó el presidente de la república y comienza el dictador porque si no sería vamos a ver si me sale si me liga que bacán voy a ser dictador y nadie me dijo nada lo que pasó con Fujimori en el año 92 pero si no me liga ah bueno entonces tengo ahí mi bancadita que incluso te acuerdas te acuerdas tú de este tipo que se llama perdón de esta persona quiero decirlo mejor de esta persona que se llama Pasión Dávila que salió corriendo a darle un golpe por atrás ya volvió ya volvió imagínate tú o sea realmente tiene su bancadita no es verdad de gente que no piensa nadie que iba a empezar a articular y a demorar las cosas y en consecuencia a dejar el país en una absoluta zozobra yo entiendo pero me pongo yo en un supuesto sobre todo por el debate constitucional que es interesante a partir de este caso que es digamos totalmente imprevisto pero en el debate constitucional no hay ninguna cosa que pueda ir en contra de lo que te estoy diciendo pero qué pasaba si no llegaban ese día a los 87 votos no no si no llegaban a los 87 votos y él no había dicho nada no habría habido vacancia presidencial pero si él ya había dado el discurso por supuesto que en ese momento no se necesitaba llegar ni a 87 ni a 44 ni a 17 él ya había dado un golpe de estado y entonces era una situación en la que habiéndose quedado afuera de la democracia ya la situación era una situación política de enfrentamiento de sistemas era el sistema dictatorial que se imponía o el sistema dictatorial que se imponía y se impuso gracias a Dios el sistema democrático y no el sistema dictatorial te das cuenta es decir si no llegaban a los 87 votos igual la policía podía detenerlo en flagrancia y el ministerio público juzgarlo por supuesto porque digamos el delito lo comete en el momento en que comienza a hablar en ese momento se despoja de la condición de presidente y dice asumo la condición de dictador tú puedes ser a la vez dictador y presidente democrático no puede ser las dos cosas a la vez o eres una o eres otra si eres demócrata te guareces en las inmunidades y en los privilegios que establece la constitución si eres dictador actúas de acuerdo a la pura fuerza porque el dictador no se sostiene sino por la propia fuerza ya dejó de lado los digamos los artículos de la constitución para defenderse por su propia voluntad él mismo dice yo voy a legislar y voy a decir lo que corresponde o no corresponde por la vía de los decretos en consecuencia ya este texto lo había dejado de lado el resto del Perú la fuerza armada la fuerza policial el congreso con todos los defectos que le podamos cargar a todos los diputados o querramos encontrarle en fin todas las instituciones el ministerio público el tribunal constitucional con Paco Morales con los digamos para mí abogados jóvenes que han sido nombrados en ese tribunal actuaron de una manera verdaderamente ejemplar y pronta como sucedió por ejemplo en el año 1993 cuando en Guatemala Jorge Serrano siguiendo la idea de Fujimori da un golpe de estado y el tribunal constitucional guatemalteco se reúne por sí mismo y declara la inconstitucionalidad del golpe de Serrano y a las horas es digamos desfenestrado del poder porque ya se había presentado una lucha entre el sistema democrático y el sistema dictatorial ahora doctor pasando a otro tema pero que en realidad está directamente vinculado a esto que estamos discutiendo usted forma parte de este comité consultivo de la presidenta de Navajo Luarte así como otros constitucionalistas al doctor Blume efectivamente pero cuál es el objetivo de esto porque entiendo claro hay una narrativa que viene sobre todo desde fuera pero también desde dentro del país de que Castillo es una víctima cuando claramente estamos viendo que no es así pero cuál es el objetivo de esto asesorar a la presidenta usted ser una especie de embajadores constitucionales contando lo que ocurrió en el país mira a mí me han convocado para digamos hacer actos de consulta en consecuencia me imagino que la idea será plantear a este grupo o a algunos de este grupo dependiendo de lo que decía la presidencia de la república algunos temas específicos y yo personalmente estoy dispuesto a digamos a dar mi concurso para que las cosas se aclaren porque no hay nada peor que una anarquía peor que el peor poder es la anarquía y eso fue lo que desató Castillo durante su régimen entonces yo creo que además por los nombres que hay mira tú tienes a Jorge Cáceres Arce que está muy poco mencionado pero que es el vicerrector académico de la Universidad Católica de Arequipa es una notoriedad digamos en el campo del derecho pero además está pues Aníbal Quiroga Ernesto Blume Ernesto Álvarez que ha sido presidente del tribunal también en fin hay una serie de personalidades que conocen de derecho constitucional de verdad no que algunos diarios lo llaman para que opinen y con eso lo convierten entre comillas en figuras el derecho constitucional es mucho más sólido que eso no es verdad doctor le pido unos instantes tenemos salud pero doctor yo quería terminar con a ver otro tema que entiendo ha sido consultado no lo sé si ha sido consultado sobre la posibilidad de este proyecto de ley que ya se dictaminó en la comisión de constitución para permitir que la presidenta Dinahua Loarte pueda salir del país porque nuevamente nos encontramos ante una situación excepcional y se está planteando que ella pueda dar órdenes por vías virtuales y que el premio Rotarola se quede en su reemplazo como encargado de la presidencia y del gobierno ¿no se necesita una reforma constitucional para eso? Mira Omar yo todavía no he tomado determinación y en consecuencia no puedo ser concluyente en este tema lo estoy analizando yo estaba en la línea más bien de la necesidad de la reforma constitucional pero escuché la argumentación de Jorge Cáceres precisamente en un congreso que tuvimos en Arequipa ahora un par de semanas y me dejó pensando ¿por qué? porque en primer lugar como dices tú esta es una situación excepcional es una situación excepcional en un mundo que además es distinto de aquel en el que esta norma se digamos se puso en las constituciones porque era difícil viajar porque digamos no había la fluidez de contacto lo que se llama la diplomacia presidencial donde efectivamente los presidentes apoyan no solamente a sus países sino apoyan el desarrollo económico los contactos y cuanto hay lamentablemente no tenemos ahora una persona que llene esta circunstancia podría establecerse efectivamente y creo que sería lo mejor sería lo mejor no quiero decir que sería lo único pero sería lo mejor que se dictase una reforma en el sentido que no existiendo en este no en este momento sino en general cuando no existiese el vicepresidente de la república el jefe del gabinete digamos asumirá las funciones del despacho no puede promulgar leyes no puede vetar leyes no puede realizar actos de la presidencia de la república pero si puede hacer que el gobierno continúe para que no se paralice y para que el presidente de la república que corresponda pueda desarrollar la tarea que el mundo moderno le reclama y que el Perú necesita porque el Perú necesita estar presente en los lugares donde eventualmente pues por ejemplo lo van a agredir como ha sucedido con este par de ciudadanos uno mexicano y otro colombiano que responden a los apellidos de López Obrador y de Petro en donde hablan una cantidad de cosas que no tienen ningún parentesco con lo que ha pasado en el Perú pero lo utilizan precisamente dentro de lo que es una concepción ideológica y eventualmente ahí sí interfiriendo porque se alejan de la verdad de lo que es la política interna yo soy de los que cree que es necesaria la política internacional yo no creo que haya que salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni apartarse de la OEA al contrario creo que la OEA tiene que jugar un rol mucho más activo porque hubiéramos debido de fijar las pautas muy claramente a la luz de la Carta Democrática Interamericana que se aprobó en Lima el 11 de septiembre del 2001 para que no hubiese pasado Venezuela para que no hubiese pasado Nicaragua para que no hubiera pasado Bolivia y ahí vemos más allá de las críticas que se le puede hacer a la Presidenta Boluarte o no vemos el doble estándar o la doble moral de estos dos personajes de AMLO y de Petro no tiene ningún reparo en abrazar a Nicolás Maduro a Daniel Ortega al propio Díaz Canel de Cuba fue premiado en México imagínate no y no es increíble o sea y además mira te voy a decir un dato porque quiero dejarlo dicho claro con relación al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo estoy estudiando a fondo porque quiero colaborar en la medida de lo posible con una expresión de respuesta frente a eso hay cosas que efectivamente reconoce por ejemplo reconoce que ha habido actos violentos que trascienden la protesta sin embargo así como llegan a la conclusión de lo que debe suceder con los actos digamos que según ellos ejercen una fuerza excesiva no llegan a ninguna conclusión con respecto a los actos que ejercen la protesta más que la protesta trascienden la protesta y llegan a la violencia hacen quemas toman muy bien entonces tú tienes que medir con la misma vara no puedes medir con una sola pero segundo hay un argumento que es central mira el Perú tiene 196 provincias muy bien o 194 en este momento no recuerdo y me perdonarán los televidentes por esta falta de precisión pero de esas 196 o 194 provincias solo ha habido efectivamente algún grave movilización y no te digo las movilizaciones violentas digamos en 15 o en 16 no ha habido en más ha habido en Casma ha habido en Guarmea ha habido en Corongo ha habido en Cabana no sé pues ha habido en Pau Cartambo en fin tú te das cuenta que no ha habido entonces ¿dónde ha habido manifestaciones? ¿dónde ha habido violencia? ¿dónde ha habido víctimas? ha habido en aquellos lugares donde estos violentistas comenzaron los actos porque si hubiese habido una determinación de política discriminatoria como dice el informe entonces se hubiese dado en todo el país pero solamente se ha dado esta situación de conflicto cuando ellos la han iniciado por razones que además no son sociales tú puedes protestar socialmente para que hay un hospital un aeropuerto una escuela pero cuando tú vas a protestar Omar tú no vas a quemar un aeropuerto no vas a quemar una escuela no vas a quemar un hospital o sea tú vas y pides las cosas ahora segundo yo soy una persona que está en la actividad política desde muy muchacho en realidad me interesé desde los 13 años tengo 71 o sea que hablamos de 58 años que estoy más o menos enterado del tema y en la actividad propia políticamente desde que entré a la universidad a los 16 años y entonces mi primer acto digamos duro de política fue cuando protestamos por el golpe de Velasco el 3 de octubre del año 68 defendiendo a la democracia ninguno de los que estábamos ahí ninguno se puso pañuelos para taparse la cara ni salió con fierros de construcción y no solamente en la época de la dictadura del gobierno militar sino también cuando Fujimori y hemos hecho decenas de marchas con el foro democrático con el foro universitario ninguno de nosotros salió con fierros de construcción a darle a la policía ni tirarle ladrillazos nos dan el tiempo le hago una pregunta directa y una respuesta corta por favor con todo ese olfato político que usted tiene y técnico constitucional ¿cree que tanto el gobierno como este congreso lleguen al 2026? espero que lleguen al 2016 yo hago lo que llaman los americanos acá o los ingleses un wishful thinking ¿no es verdad? o sea quisiera que si sucediera porque lo peor para el Perú es esta sucesión de circunstancias en las cuales basta levantar un escandalete que a veces no tiene tampoco solidez en las bases para entonces generar una situación de desconcierto en el país el Perú necesita estabilidad entre otras cosas para reformar el sistema constitucional la Asociación Peruana de Derecho Constitucional me ha encargado que con los profesores de Derecho Constitucional trabajemos un proyecto de reforma al sistema constitucional en paz con tranquilidad con tiempo y le entregaremos eso espero al Perú en unos cuantos meses para que se pueda empezar a debatir sobre esto totalmente necesario justamente debatir ideas que es lo que se necesita en el Congreso de la República más allá de los mochazueldos que se ven últimamente muchísimas gracias doctor Borea Alberto Borea abogado constitucionalista vamos rápidamente